¡Suscríbete al canal! De esta forma fue despedido el cuerpo de quien en vida fue Hermenegildo Pep Castro, exportero de Juventud Retalteca, Chiquimulía, Comunicaciones, Xuchitepeques y de la Selección Nacional, quien falleció por problemas de los riñones. Nos sentimos satisfechos de la familia de Hermenegildo, porque ustedes han sido su familia. Acá Hermenegildo recibió cariño, recibió amor y admiración. En nombre de la familia, muy agradecido pueblo retalteco, muy agradecido de corazón. Que el Señor me los bendiga y dejamos a estos ángeles acá en Retabuleu, para que ustedes hagan de estas mujercitas mujeres de bien. Con el grito, te queremos Pep, te queremos, varios aficionados al fútbol y retaltecos que conocieron a Hermenegildo Pep Castro, o la Pantera Negra como también le decían, llegaron a las calles y avenidas para aplaudir el paso de la caravana que transportaba el cuerpo del ex arquero al bodonero. En el grito libre estaba Alan Berman, estaba Miguel Ángel Cruz, estaba Donis, estaba Carías, estaba el Pollo Galindo, Paniagua que estaba con nosotros, y yo creo que teníamos, pero ellos se enojaban porque costaba que me hicieran un gol, y eso era lo enojo que tenía, pero a Dios gracias, uno jugó por amor a la camisora y por jugar al amor al departamento donde uno está dedicando un salario. El cuerpo del ex arquero fue trasladado hacia su natal, Puerto Barrios, donde será sepultado el día domingo. Por una Guatemala en paz, para Noticiero Guatevisión, Jorge Tizol. Familiares y amigos le dieron el último adiós a Armenegildo Pep Castro, histórico guatemalteco que jugó con Alijuca, Retauleu, Comunicaciones, Selección Nacional, entre otros equipos, en la década de los 80. La despedida de uno de los mejores arqueros históricos de Guatemala, tuvo lugar en Puerto Barrios y Zaval, la tierra que lo vio nacer. Adiós a Armenegildo Pep Castro. Adiós a Armenegildo Pep Castro.